¡Gracias! 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 Y venidense en un lado y potente, poderoso, Dios de gloria, y venidense en un mar. Lindo, 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 quiero exhibir la adoración, santo, 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 santo. Es el ritmo de Dios, omnipotente, poderoso, Dios de gloria, y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria, y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria, y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria, y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria. Y bendigente, mujer, omnipotente, poderoso, Dios de gloria.